que va a estar hablando del legado de Hugo Chávez es importante para que estemos conscientes de cuál va a ser la dinámica la profesora va a hacer una exposición primero y luego se va a abrir el derecho de palabra vamos a tener ese micrófono para los que quieran preguntar pero es importante que no se interrumpa durante toda la primera parte de la intervención bueno, sin más nada que decir, les dejo con Margarita bueno, muy buenos días, tengan todos, todas un gusto estar acá, poder compartir con ustedes lo que vamos a hacer hoy va a ser más bien como una especie de reflexión abierta compartida, este es solo un tema que en medio del oleaje de la protesta popular que ya tiene más de un mes desarrollándose quizás no resulta fácil hablar del legado del presidente Hugo Chávez en medio de esta turbulencia pero así como yo hice el esfuerzo esta mañana de tratar de ordenar algunas ideas, yo los invito a ustedes a que también se sienten y traten de coger un poquito de distancia y vamos a tratar de reflexionar sobre cuál es, cuál ha sido el legado del chavismo en estos 14 años de gobierno como ustedes todos saben el 5 de marzo se cumplió un año de la muerte del presidente Hugo Chávez pero se cumplió también un mes de una protesta, de un ciclo de protestas que se ha caracterizado por su larga duración en términos venezolanos por su extensión en términos geográficos ha tocado pues cantidades de ciudades del país y por el protagonismo de muchas caras, de muchas multitudes allí en la calle sostenida, masiva de manera que estamos ante un proceso, un ciclo de protesta en Venezuela yo diría que tiene unas especificidades únicas y de alguna manera también condiciona lo que vamos a reflexionar hoy sobre el legado del presidente Hugo Chávez pues bien hace un año murió Hugo Chávez y dejó un vacío muy grande en Venezuela un vacío muy grande porque había logrado en 14 años de gobierno concentrar el poder de manera casi absoluta y tomar todas las decisiones y de acuerdo pues con la teoría sociológica cuando muere un líder carismático de esa magnitud lo que queda atrás es un cuadro administrativo mediocre y desorientado y yo creo que eso es el padecimiento que tenemos en este momento tenemos un cuadro administrativo es decir, una élite que quedó tras Hugo Chávez que se veía sus características principales eran que justamente le debían lealtad al caudillo y mucho menos a la sociedad no estaban allí por sus capacidades profesionales no estaban allí por sus habilidades políticas estaban allí porque eran leales al caudillo al líder carismático y cuando el líder carismático muere ese cuadro busca fanosamente cómo hago para ahora mantener ese control sobre el poder y cómo legitimo un nuevo gobierno y en eso estamos yo pienso que desde el punto de vista sociopolítico en una transición en la búsqueda de una consolidación de una legitimación que ya no depende de las facultades extraordinarias de la percepción de los dotes excepcionales que la gente le vio a Hugo Chávez Frías ahora es mucho más descarnado el poder se salieron de los velos del encantamiento estamos en una crisis profunda y hay que legitimarse hay que legitimarse bien pero de eso podemos hablar también en las preguntas lo dejo hasta allí porque ese es el contexto en el cual nos estamos moviendo pero pensar un poco sobre el legado del presidente Chávez a mí se me ocurrió esta mañana ordenándome que volviéramos al momento en que él ganó las elecciones en 1998 recordemos lo que fue lo que era la sociedad venezolana en 1998 y tratemos desde allí de ver qué legado dejó el presidente Hugo Chávez y a mí se me ocurre para no excederme tampoco en lo que voy a hablar tres puntos que yo quisiera recalcar balances positivos del legado de Hugo Chávez quisiera hablar de ellos con más detalle que de los legados negativos que todos pues padecemos y que en este momento muchos de ustedes me imagino manejan bastante información como yo manejo pero en los legados positivos es más difícil decir sobre todo en momentos como estos y yo quiero recordar que cuando el presidente Hugo Chávez llegó a la presidencia de la república gracias a las elecciones de 1998 que ganó contundentemente la ganó con el 56% de los votos que era un promedio que solo Jaime Lucinchi había obtenido antes Jaime Lucinchi lo sobrepasó por dos décimas él llegó allí en medio de una vastísima crisis económica social y política que teníamos en Venezuela era una crisis que se había incubado desde principios de los años 80 y que había estallado pues en situaciones intolerables en la década de los 90 la brecha de pobreza era atroz había habido un empobrecimiento abrupto de una parte importante de la población había habido los escenarios de violencia dados abiertos con el Caracaso y seguidos después por una protesta de calle muy intensa y muy extensa en ese tiempo y había una crisis política emblematizada pues en el golpe de Estado en los golpes de Estado de 1992 y la salida de por primera vez en la historia democrática de Venezuela de un presidente bajo cargos de malversación de fondos ahí llegó Hugo Chávez Frías con un discurso que algunos y yo incluso lo he llamado así con un discurso que rompió el tradicional de consenso de la sociedad venezolana y galopó sobre una ruptura populista es decir un discurso dicotómico de los buenos y de los malos en donde culpabilizó y señalizó donde estaban los responsables de esos 20 años de crisis y recogió el malestar que estaba en la calle desde hacía ya casi 20 años y creo que el legado más importante que deja Hugo Chávez es haber expresado políticamente el malestar de una porción mayoritaria del país que a finales del siglo XX se sentía excluida históricamente en algunos casos o empobrecida en otros casos en los últimos 20 años o sea él logró recoger ese malestar y expresarlo políticamente a través de un discurso populista esto la responsabilidad de esto es de la cuarta república es de la élite política es del neoliberalismo ustedes son un pueblo heroico ustedes pueden cambiar esto etcétera etcétera este discurso continuó a lo largo de los 14 años y podríamos hacer evaluaciones positivas o negativas del desarrollo de eso pero eso marcó de alguna manera a la sociedad venezolana y permitió una ampliación de la inclusión social y política por parte de una parte de la sociedad que hasta fines del siglo XX no sintió que había recibido su parte del ingreso fiscal petrolero y sobre eso creo yo que es la parte más importante del legado del presidente Chávez es esta idea de una ampliación de la ciudadanía o de esta idea de la ampliación de los venezolanos que se sienten incluidos en la comunidad política esa inclusión no es la primera vez que pasa en Venezuela y yo pienso que el siglo XX fue un siglo de sucesivas ampliaciones de la ciudadanía en la sociedad venezolana cuando en 1899 galopa hacia Caracas los andinos que eran los marginales de la sociedad venezolana quienes eran esos ocho que estaban ahí en las fronteras con Colombia no los marginales que llegan acá y sale la multitud a verlos en la calle cuando llegan por el tranvía y caminan hacia Miraflores ahí hubo una ampliación de la comunidad política venezolana cuando en 1945 estalla la revolución de octubre y que va a terminar finalmente por asentar la democracia representativa en 1958 ahí hubo una ampliación significativa de la comunidad política venezolana se incluyó mucha gente gracias a la educación pública gracias a la salud pública gracias a todos esos mecanismos del Estado del Estado que se creó a partir de de 1958 y que está en la constitución de 1959 y así como en esos dos momentos la sociedad venezolana vio ampliarse ciudadanía para incluir cada vez más gente como ciudadanos con derechos así me parece a mí que a finales del siglo XX entró por la puerta también aquellos que se sentían que habían sido excluidos de los beneficios de la modernidad y que habían sido excluidos del ingreso fiscal petrolero que el discurso democrático había enfatizado que pertenecía a todos entonces yo creo que ese legado está allí no solamente y explica en parte por qué hay sectores en nuestro país que se aferran al chavismo como una identidad con un agradecimiento cuando uno ve el funeral de hace un año de Hugo Chávez Fría y ve las colas y ve los rostros de las las caras de las colas cuando uno vio la entrada en el 14 de abril de la gente que vino a preguntar dónde estaba Chávez y si era verdad que había renunciado uno ve pues las generaciones de venezolanos que entraron que entraron a la modernidad que entraron a la inclusión en ese momento y también la gente que se sintió el empobrecimiento de Venezuela en los últimos 20 años del siglo XX fue brutal fue abrupto produjo muchísimo descontento y mucho resentimiento esa gente también se sintió expresada en ese proyecto chavista entonces quería enfatizar eso porque uno tiende a perder las perspectivas en momentos de mucho malestar pero lo que está en el corazón de la legitimidad del chavismo me parece que fue eso y creo que es el legado más perdurable del chavismo y una cosa muy ligada a esa que es el segundo punto que quiero enfatizar del legado positivo del presidente Chávez es haber puesto introyectado difundido la idea de que la democracia es participación el valor de la democracia como participación eso lo recalcó 20 mil veces acuérdense que a final del siglo XX la idea participativa había aparecido con contundencia en las propuestas de reforma del Estado sin embargo no había logrado entrar a la aprobación importante por parte de las élites que se aferraban a una democracia de partidos la democracia participativa no era un producto del presidente Chávez era una propuesta de la sociedad venezolana discutida a lo largo de los 80 y los 90 en espacios institucionales como la comisión presidencial de reforma del Estado o como la comisión bicameral especial presidida por Rafael Caldera en los años 90 donde fue la primera vez que en las propuestas constitucionales apareció el principio de la descentralización y el principio de la participación porque el debate para quienes lo recordamos muchos de ustedes estarían muy jóvenes para eso el debate era la crisis de la democracia se resuelve con más democracia y que es más democracia descentralización y participación y eso que las élites políticas no lograron pasar entender y aprobar pues lo se aprobó en la constitución de 1999 gracias a la voluntad política de ese movimiento en ascenso que fue el chavismo esa idea de la participación se fue transformando en el camino yo he sostenido desde hace varios años que no es lo mismo el primer gobierno del presidente Chávez que el segundo gobierno del presidente Chávez el primer gobierno del presidente Chávez fue el gobierno de la aprobación de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela que consagra una idea de la participación como mecanismo del ciudadano común para tomar decisiones por fuera de los partidos políticos en el caso de los referendos de las iniciativas legislativas de las de las asambleas de ciudadanos todo eso quedó en la constitución y quedó el famoso artículo 62 en el cual se abren se obliga al Estado a abrir los espacios para la cogestión o autogestión de las comunidades y los individuos en las políticas públicas ese es el gran artículo participativo el que ha dado también una fuerte base de legitimidad del chavismo eso se trató de ensayar en el primer gobierno del presidente Chávez pero desafortunadamente encontró obstáculos muy fuertes por factores de la oposición por una parte y con una confrontación política que derivó en un fortalecimiento del Chávez no del Chávez que empujó la constitución de la República Bolivariana de Venezuela sino del Chávez que tenía otro proyecto en su cabeza y que decidió que ahora que él tenía todo el poder lo iba a imponer y ese proyecto que él llamó como un proyecto personal es el socialismo del siglo XXI el segundo gobierno del presidente Chávez la participación cambia su concepción porque la participación del primer gobierno era una concepción de abajo hacia arriba de construcción de ciudadanía a través de la participación de abajo hacia arriba con un fortalecimiento del tejido social a través de diversas y múltiples formas participativas la participación del segundo gobierno del presidente Chávez es una participación dirigida desde arriba construida dentro de un nuevo estado que es el estado comunal donde se participa en la operativización de las grandes decisiones que son tomadas por la planificación centralizada que reside finalmente en el Ejecutivo Nacional son dos formas de participación totalmente distintas y se fue por allí pues se fue modificando pero quedó y esa es la tensión que existe es una de las tensiones importantes que existe en la sociedad venezolana y es que eso que quedó ahí como una semilla del primer gobierno del presidente Chávez se niega muchas veces a que se le someta a la segunda concepción y se busca y se pelea por la autonomía por la autonomía que era la concepción de la democracia participativa que está en la Constitución y creo que el segundo legado entonces es haber y creo que ahí hay un parteaguas no creo que podamos regresar a una democracia representativa al estilo de la segunda mitad del siglo XX tenemos que entender que los venezolanos creen que la participación mejora la democracia y están dispuestos a usar sus instrumentos de participación para dirigirse a la autoridad muchas veces por fuera de los partidos políticos la tercera más breve para avanzarlo un poco más rápido es algunos legados que deja el Hugo Chávez en el plano internacional yo creo que Venezuela bajo los 14 años del gobierno del presidente Chávez comenzó a visibilizar y se invirtió muchos petrodólares en eso en buscar que las naciones de América Latina tuvieran voz propia en el concierto internacional yo creo que eso es un aporte que hizo el chavismo a América Latina o la relación con los mandatarios de América Latina que hasta ese momento eran bastante tibias y muchas de las iniciativas de integración latinoamericana se abortaban yo creo que hubo una importancia ahí se sembró se ensayaron se están ensayando nuevas formas de relacionamiento entre los estados latinoamericanos y se le dio como a través de una inversión muy cuantiosa la idea de que América Latina puede tener una voz propia en el mundo y que además tiene intereses que son diferenciados de los intereses de otras naciones y que son tan defendibles y tan valorados como cualquier otro creo que eso fue importante junto con una cosa que suelo decir cuando salgo afuera y es la idea de que en 1999 cuando Hugo Chávez gana la presidencia la idea de la pobreza era una idea digamos que estaba allí pero que el neoliberalismo había opacado con la idea del crecimiento económico como la principal prioridad de las agendas latinoamericanas eso fue volteado y el primero que la volteó fue Hugo Chávez cuando dijo no en esta parte del mundo donde el problema fundamental de la democracia es la exclusión y la desigualdad social aquí la prioridad la primera prioridad de los gobiernos es atacar eso y además en 2005 se volvió a decir otra cosa que también cambió el sentido común de la política internacional de América Latina cuando dijo que el socialismo que estaba absolutamente derrotado en el mundo todavía tenía ideas que valía la pena luchar por ellas entonces hay algunos aportes allí en el plano internacional que son contribuciones de Venezuela o del gobierno de los gobiernos de Hugo Chávez a que en América Latina se oigan voces más integracionistas de la región y más independientes de los poderes que se mueven en la comunidad internacional bien dicho eso tenemos que venirnos pues a la realidad pero no perderlo de vista es lo que quiero decir como ya lo señalé y con eso y voy a ser breve porque pienso que todos estamos saturados de saber los males en los cuales vivimos dicho esto uno de los legados más terribles que deja Hugo Chávez Frías es esta sociedad polarizada destruida en medio de una crisis económica por la incapacidad del proyecto chavista de encontrar un modelo viable que superase el modelo rentista petrolero no creo que tampoco haya hecho demasiados esfuerzos en eso en 1999 cuando cuando comienza su primer periodo se ofrecieron villas y castillos se dijo bueno no no es el neoliberalismo lo que necesita este país pero si un modelo productivo que va independizándose del ingreso fiscal petrolero 14 años después no solamente estamos igualitos como estuvimos a finales sino que estamos peor de cada 100 dólares ¿verdad? 95,5 se lo entran gracias al ingreso fiscal petrolero de los cuales la inmensa mayoría entran porque lo exportamos crudo ni siquiera pues hacemos le damos valor agregado a esa producción hemos ido disminuyendo en esa producción ese modelo la que no pudieron hacer las viejas élites no lo pudo hacer tampoco la nueva élite que está en el poder la crisis económica es muy severa la descomposición social es como si fuese la misma crisis de los 80 que continuó sin sin detenerse y cuando se murió la figura carismática se desveló y dijo bueno si estamos en lo mismo y empeorados 14 años después yo creo que una de las cosas que quería resaltar sobre la parte de la descomposición social tiene que ver con la pérdida del estado de territorios muy al estilo de lo que le pasó a Colombia en el siglo XX hoy en día hay territorios en las ciudades que son controlados por grupos paramilitares por grupos armados en las cárceles por el crimen organizado en edificios invadidos por unos jefes también armados entonces el estado ha ido dejando soltando territorios por allí que forman parte junto con la violencia social cuyos indicadores pues han se han multiplicado desde el Caracaso para acá forman parte de la expresión de un proyecto político que no encontró una forma viable para articular a Venezuela en el siglo XXI en el concierto de las naciones esa junto con la ahora crisis política estamos prácticamente otra vez en un punto de partida muy similar al que tuvimos a finales del siglo XX la crisis política está a la vista ya lo dije al principio una vez que muere el líder carismático entra un periodo de recomposición de esa élite tratando ahora de legitimarse a través de una acción de gobierno en vista de que ya el carisma el aura la fantasía y el encantamiento no están y en eso está el gobierno de Nicolás Maduro claro no poderlo hacer ha significado un creciente autoritarismo a la sociedad un creciente apoyo sobre el sector militar para poder mantener la gobernabilidad y una represión a toda disidencia incluso interna estamos pues yo creo que voy a terminar con esto estamos en momentos difíciles pero este mes que ha pasado es un mes de yo pienso que como de sembrar semillas aquí está emergiendo desde mi punto de vista un movimiento un movimiento de carácter posiblemente nacional en la búsqueda de una solución a la grave crisis societal como dicen los del cono sur integral de la sociedad venezolana de la misma manera como se intentó a finales del siglo XX y que no resultó nosotros venimos de un fracaso y eso también hay que asimilarlo y procesarlo estos 14 años de alguna manera dejando de un lado en este momento el legado positivo de la ampliación de la ciudadanía y de la valoración de la participación venimos de un gran fracaso porque el fracaso del chavismo es el fracaso también de toda la sociedad venezolana que ha perdido 14 años tratando de encontrar un modelo político que le permita insertarse positivamente en el siglo XXI un siglo lleno de retos lleno de dificultades del mundo globalizado donde la tecnología y la informática el conocimiento es absolutamente imprescindible para engancharse en el tren del bienestar de una población que somos de 30 millones de personas que somos sin embargo venimos en este momento hemos fracasado en esa articulación la emergencia del movimiento social expresa un malestar pero también allí hay una serie de demandas hay una serie de anhelos todo ciclo de protesta así lo tiene que deben tratar de comprenderse concretarse y expresarse en actores sociales y políticos esa es la gran tarea el gran desafío que tenemos en este momento yo creo que ha dejado saldos positivos este ciclo de protesta entre otras cosas mostrar la formidable resistencia que tiene el modelo autoritario militarista y voy a decir entre comillas socialista del siglo XXI ha mostrado pues que la sociedad se resiste a una parte importante de la sociedad se resiste a él y eso digamos más temprano que tarde ojalá va a abrir las compuertas para que se abran los espacios para la negociación política gracias se abre el derecho de palabra para todos aquellos que quieran hacer preguntas si por favor puedes hablar de este otro micrófono para que las personas que están viendo por internet puedan escuchar la pregunta buenas muchas gracias por abrir este espacio y por su participación hoy le quería hacer una pregunta con respecto a que una vez abiertas esas compuertas que va a pasar con el con el modo con la política venezolana en el sentido de que usted habló de que aquí ya no ya no va a haber una democracia representativa sino que la democracia participativa va a tomar los siguientes rubros ahora eso el autoritarismo está más el autoritarismo está más pero una vez Dios mediante que acabe este autoritarismo hay posibilidades de hacer ciertos cambios de la constitución de cómo se ve un presidente de que el presidente ya no sea un mesías sino sea simplemente un actor político un funcionario político usted ve esa posibilidad en la sociedad venezolana gracias bueno que hacemos lo hacemos recoger bueno vamos a recoger aunque sean tres preguntas verdad buenos días agradecida por este espacio en este momento usted ya también lo habló de que ha surgido este movimiento que ha demostrado bastante resistencia a lo que el gobierno quiere hacer nos encontramos con un país polarizado que usted también mencionó entonces yo desde mi punto de vista ciudadana de a pie que llevo en Sabana Grande yo salgo a la calle y me tengo que llevar los lentes de sol porque a mí me provoca de ponerme a llorar cuando veo que allá no pasa nada pero vengo para acá y me dan ganas de llorar de ver que estoy en una guerra entonces ¿cómo podemos nosotros llegar y relacionarnos con el otro? porque yo pienso que dos países en un país no van a poder hacer nada ¿qué opina usted? ¿y otra pregunta? ¿y otra pregunta? ¿y otra pregunta? bueno muchas gracias también mi nombre es Indira Rojas a mí me preocupa cuando usted mencionó lo de la participación pero la pregunta es la participación en este formato que se plantea ¿no fue también responsable del dibujamiento de los partidos políticos y que la crisis política del lado de la oposición tenga tanto tiempo andando? o bueno ya venía también una crisis en los partidos en paralelo pero me pregunto yo si la participación ya va a ser directa protagónica etcétera los partidos no se han podido adaptar ¿cuál va a ser su mecanismo ahora de conexión? ¿quiénes son en la sociedad? bueno creo que las tres preguntas apuntan a preocupaciones como similares ¿no? sobre todo la primera y la última cuando yo hablo de ese legado de la participación como valor de la democracia venezolana y que se expresó sobre todo en su concepción de empoderamiento de la ciudadanía en el primer gobierno del presidente Chávez me estoy refiriendo a ese a ese marco constitucional creado por la constitución de la República Bolivariana de Venezuela esa constitución no es una ruptura con la constitución de 1961 es una profundización del modelo de la constitución de 1961 y en ciertos aspectos es una tensión con el modelo de la democracia representativa y creo que el constituyente lo hizo en algunos casos con plena conciencia de que la tensión permitiría una mejora de la democracia venezolana ¿qué quiero decir por eso? y con eso aprovecho y digo unas cosas que tenían las notas que no la dije la constitución de la República Bolivariana de Venezuela es una democracia liberal es una democracia representativa todas las instituciones de la democracia liberal están allí la independencia y la autonomía de los poderes públicos el papel de las organizaciones políticas el pluralismo el sufragio universal directo y secreto todas las instituciones de la democracia liberal están allí pero acompañándolas y a veces en tensión con ellas están los mecanismos de democracia directa referendo al consultivo es muy amplio el mundo de los referendos que es una democracia es lo que llaman en ciencias políticas mecanismo de democracia directa ¿por qué? porque tú no necesitas ir a un partido para meter una nueva ley o una enmienda a una ley o decir que no te gusta una autoridad o decir que me saquen ese presidente de allí tú puedes organizarte desde la ciudadanía y pasarle por encima a los partidos políticos esos son mecanismos de democracia directa la asamblea es un mecanismo de democracia directa no necesitas a los partidos para hacer esas cosas y el otro aspecto que son las instituciones participativas como las mesas técnicas de agua que hubo en el primer gobierno las organizaciones comunitarias autogestionarias los comités de salud etcétera etcétera son organismos que pueden ir a la alcaldía y junto con los gobiernos locales formular políticas públicas para el agua para la ciudad urbana para lo que sea esos son los mecanismos pero están los dos en la constitución de 1999 y están los dos porque hubo una discusión en la sociedad de manera que no es no es el responsable de la crisis política venezolana la constitución de 1999 ni es el responsable de que se haya erigido el presidente Chávez como un líder carismático por encima de los poderes públicos todo bueno yo lo he sostenido cantidades de veces aquí se está violando la constitución con la subordinación de los poderes públicos a la revolución porque la constitución tiene clarísimo que deben tener independencia y autonomía en los poderes públicos como en toda democracia ahora si tiene desniveles como todas las constituciones si tienen problemas tienen tensiones se le dio un fuero militar o sea en la práctica hemos visto como en una asamblea constituyente de intereses diversos la constitución tiene ambigüedades como tienen todas las constituciones tienen negociaciones porque no por ejemplo el de la descentralización quedó allí medio chucuto y al revés porque había grupos muy fuertes que no creían en ella entre ellos el presidente Hugo Chávez y otros que creían a morir en la descentralización entonces la constitución quedó allí en un lenguaje ambiguo o en algunos casos claramente contradictorio con otras cosas lo mismo que en algunos artículos petroleros eso que quiero decir por eso que no es el problema no es la constitución el problema es como tú usaste los constitucionalistas tienen un un concepto que lo llaman el constitucionalismo de fachada es decir tú dices que estás usando una constitución pero lo que estás es usándola de fachada para hacer otra cosa y eso es lo que está pasando en Venezuela en este momento porque la constitución claramente no es revolucionaria se intentó cambiar para que se ajustara el modelo socialista pero el soberano lo negó y entonces se decidió por otros caminos por los caminos verdes imponerlo de todas maneras entonces no la constitución no la constitución es presidencialista sin duda como la fue era la de la 61 incluso es peor que la del 61 en el presidencialismo es más fuerte porque le dan atribuciones legislativas mucho más amplias al ejecutivo nacional por ejemplo en las leyes habilitantes pero no es el responsable de que se haya destruido la institucionalidad y concentrado el poder en una figura carismática eso está volándose la constitución esa es la práctica política el forcejeo político las relaciones políticas que determinaron una solución política que fue el fortalecimiento de un caudillo por encima de los poderes públicos o de esas 18 elecciones cuál es el resultado de esas 18 elecciones ganadas por Hugo Chávez con una lógica plebiscitaria que era prácticamente imposible que ningún poder pudiera controlar al presidente de la república porque en cada elección se echaba un baño de legitimidad y entonces le decía al poder judicial tú tienes que hacer lo que a mí me da la gana y a la asamblea nacional no dame los poderes porque el que voy a legislar soy yo o como le dijo a los gobernadores bajense esa nube que los votos con los que ustedes ganan son los míos y vamos para el estado comunal eso digamos fue el resultado de una lucha política en la que se sobrepuso eso de manera que yo creo que por allí no es el problema no es el responsable de la democracia participativa de eso ahora como lo que sí es cierto es que esa lucha política comenzó con una polarización política que yo voy a sostener aquí que es distinta a la polarización social una cosa es la polarización social la desigualdad social existe en todos los países o ustedes creen que Venezuela es más desigual que Sudáfrica o que la India o que Brasil y sin embargo ahí no hay polarización política porque la polarización política es una estrategia de los actores para cohesionar sus fuerzas y para para obtener dividendos políticos entonces este país pueda transitar hacia una recomposición cuando esa estrategia política sea derrotada por los ciudadanos cuando los ciudadanos exijamos que ya está bueno que ya hay que comenzar a abrir espacios para negociar fíjense que el resultado de este mes ha sido abrir unas brechitas así porque yo considero que son unas rendijitas que hay que van a vamos a abrir unos espacios aquí para hablar con los empresarios porque estamos muy mal y tal y vamos a abrir aquí la fiscal llegó y llamó a proveer después de dos años pidiendo la audiencia y dijo bueno vamos a vamos a oírlo son rendijitas pero ahí están y es el resultado de la lucha política en esa medida un movimiento como este que está emergiendo que puede ha tenido y debe decirse tiene saldos positivos eso el chavismo hegemónico el dominante en este momento no cree en el diálogo y así mismo hay muchos actores de la mesa de la unidad que no creen en el diálogo tampoco pero los ciudadanos quiero pensar que sí creen porque saben que un país no se puede hacer en esta polarización que estamos viviendo y que está muy bien que haya decir hay que tener claro que la desigualdad social está en todas partes pero la polarización política es una estrategia asumida por actores políticos que le sacan ventaja a esas desigualdades para ser política y eso pudo haber tenido algún sentido a finales del siglo XX pero 14 años después del gobierno eso no tiene ningún sentido eso es una imposición una imposición para mantener esta sociedad subyugada y enferma como está entonces hay que abrir yo creo que una de las banderas de toda nuestra lucha de la lucha social de los movimientos y de las organizaciones y de los partidos políticos es acabar con esa polarización política y obligar a abrir los espacios para la negociación política pero para eso hay que valorar la política en lo que es la política es que yo oigo al otro y negocio con él si no estoy de acuerdo pero dentro de unas reglas y unas pautas pero si yo me la paso diciendo que los partidos políticos no sirven para nada que los partidos políticos son los corruptos que eso es una élite insensible que esto y tal y que se yo y que lo importante es que yo tire cauchos en una calle las dos cosas en falta yo no tengo ningún problema con la protesta popular ninguno las barricadas no me parecen incluso en eso las barricadas es una forma de protesta no es convencional pero no es violenta tampoco es esas protestas que se sitúan ahí en el umbral entre lo convencional y lo violento y se están ahí forcejeando y son las que más efectivas son las más efectivas eso lo dice la teoría de la protesta de la calle pero hay que tener claro que la resolución es política no es social es política y es con los actores y hay que presionarlos para que asuman entiendan las demandas de la sociedad y yo creo que una de las demandas fundamentales de la sociedad es que ya está bueno pues vamos a vamos a vamos a abrir espacios aquí para ver si podemos comenzar a curar nuestras heridas porque un país así no va para ninguna parte vamos a tratar de respetar el derecho de palabra buenos días yo llegué un poco tarde así que no sé si habías hablado de eso pero yo creo yo no creo que el problema empezara con el segundo gobierno sino que desde el primero desde el primero el señor Chávez decidió cambiarle el nombre al país cosa que no le preocupaba ni estaba para nada en el pensamiento de nadie es más él se fue de viaje y cuando regresó la gente pensaba no cambiarle el nombre y él impuso que se le cambiara el nombre o sea los rasgos autoritarios de ese gobierno empezaron desde el principio y el desconocimiento del pluralismo desde el principio desde el principio y entonces es muy difícil claro después que se profundiza ese desconocimiento y la constitución tiene ya rasgos aunque no todos sean digamos autoritarios la constitución opta por un sistema mayoritario y desconoce muchísimo la proporcionalidad entonces ahí empieza ese desconocimiento es decir incluyo a unos pero excluyo a otros entonces ahí para mí desde el principio tiene rasgos autoritarios incluso en la constitución por supuesto luego desde el nombramiento de los jueces desde el nombramiento del fiscal todo ya estaba concertado para ir en esa dirección luego otra cosa que yo quería preguntarte es lo de la democracia participativa a mí me parece muy yo estoy muy de acuerdo en la participación en que hayan consejos donde los vecinos intervengan y todo eso pero me parece que con esa democracia participativa cuando se la quiere llevar a más pasa como lo del comunismo que resulta que la idea es maravillosa pero nadie la ha podido realizar entonces ¿qué será? ¿estará un problema en la idea o en los actores? Garcilaso profesora quería preguntarle porque ayer a propósito de la entrevista que hizo la periodista NAPUR al presidente Nicolás Maduro me acosté con una sensación que ya ha venido teniendo hace tiempo que es que yo creo que entre el 2004 al 2008 el presidente Chávez hizo un giro hacia yo no diría del todo empoderamiento pero si hubo una serie de acciones políticas que beneficiaron a los más pobres eso duró poco tiempo creo yo porque después empezó siendo el centro el problema político pero yo sí creo que la popularidad del presidente Chávez en esa época creció muchísimo y teníamos una oposición que no podía reconocer el crecimiento del chavismo y de hecho yo diría lo solvente que fue durante una época y la oposición el chavismo empezó a decir que esta oposición estaba disociada ahora yo siento que incluso ya con el presidente Chávez la popularidad del presidente Chávez empezó a desplomarse y hay en este momento una parte del chavismo que no reconoce el crecimiento de la oposición y la necesidad de cambio que tiene el país y yo creo que en efecto hay un fenómeno psicológico de negación que no sé si usted lo ve que es muy fuerte porque decir que el país está completamente en calma suponiendo que además sea un mínimo de porcentaje de los que están protestando es por lo menos una locura pues creo que si mire yo creo que hay que buscar como siempre se ha dicho puntos de encuentro porque uno tiene nosotros tenemos problemas infinitos como sociedad y si nos sentamos aquí o nos sentamos como país a ver los problemas bueno vamos a pasar años días noches y años enteros hablando aquí una de las grandes críticas que hubo antes del año 98 durante ese tiempo fue el tema de la justicia se hablaba de la partidización de la justicia de la impunidad se hablaba de que el consejo de la dedicatura estaba conformado mayormente dependía si ganaban los adecos eran mayoría si ganaban los copianos eran mayoría que los jueces respondían a intereses se hablaba de las grandes fortunas acá y de las grandes tribus judiciales cuando empieza este gobierno en el año 99 y viene lo que vino la reforma del poder judicial y se llama una comisión de emergencia y se interviene el poder judicial se estaba buscando lo que llamaban la profesionalización de la justicia y se hicieron una gran cantidad de 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 procesos a jueces que venían se trató de de hacer concursos para que llegaran jueces y todo eso fue prácticamente abandonado y abandonado después del año 2003 2004 esa parte se olvidó pero nosotros como sociedad nos hemos olvidado también un poco de eso porque las protestas que hay es queremos más democracia sea participativa representativa queremos sacar y esto pero nadie habla o yo no oigo por lo menos yo no lo he oído el tema de la justicia y una sociedad donde la justicia no funciona no va a ningún lado y eso no cuando uno le pregunta a estudiantes de derecho en segundo año en un salón de 40 personas que quien cree en la justicia nada más se levantan las manos dos personas y son estudiantes de derecho y uno va a cualquier sociedad por ejemplo cuando hubo el caso en los Estados Unidos el famoso O.J. Simpson que al tipo lo declararon no culpable y uno le preguntaba la gente criticaba muchísimo la decisión de ese jurado pero cuando uno le preguntaba al común de los americanos usted cree en su sistema judicial la gente no titubeaba y decía si creemos en él entonces nosotros no creemos en nuestro sistema de justicia como una sociedad sin ese punto de encuentro creo que con uno de los principales tenemos que buscar y tender a eso pero yo no oigo a nadie en los proyectos y planes que sea eso sino se habla de que saquemos al tribunal supremo saquemos a la fiscal saquemos al procurador saquemos a la defensora pero que hay más allá de sacar a una persona para poner a otra bueno sobre la primera no yo voy a respetar ese 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 disenso este yo sí creo que la que la democracia venezolana desde antes también era bastante autoritaria presidencialista este que el presidente de la república por ejemplo Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno legisló por decreto y la persecución política y la tortura y todas esas cosas estaban allí este de manera que no digamos lo que sucede en el primer gobierno del presidente Chávez son tensiones dentro de eso este pero sí creo que la relación de fuerza favorecía durante el primer gobierno del presidente Chávez la posibilidad de avanzar y profundizar la democracia pero que una vez que salimos y yo pongo la fecha del 2005 de las elecciones parlamentarias en las cuales el 100% del parlamento quedó en manos del chavismo y Chávez quedó prácticamente solo en el terreno en el terreno de juego político a partir de ahí se hizo muy difícil controlar el autoritarismo y la destrucción institucional que él emprendió porque antes de esa antes de esa fecha y cuando estuvo en la asamblea constituyente habían fuerzas políticas que tenía que respetar pero después del 2005 pues prácticamente controló todos los poderes públicos entonces yo sí creo yo no soy de los que creen que bueno desde el 92 sabía para dónde iba y llegó o sea yo pienso que la política es una relación de fuerzas y que la política es la responsabilidad de cómo jugamos y cuando jugamos nos fortalecemos o nos debilitamos y en el caso del presidente Chávez él se fortaleció sin lugar a dudas por el golpe de estado por el paro petrolero y después pues por ese referéndum revocatorio las elecciones parlamentarias si no se hubiera dado el golpe de estado una especulación pero posiblemente no tendríamos este problema que tenemos ahora sobre la representación proporcional pues la constitución exige un sistema de representación proporcional que las leyes no se adapten a la constitución no es un problema de la constitución es un problema de las leyes Venezuela está clarísimo que nuestro sistema electoral debe ser de representación proporcional no lo es en este momento porque se está violando la constitución y eso está en la constitución que el gobierno no haya con las nuevas leyes de participación electoral y eso se haya ido hacia un modelo cuasi mayoritario es un problema de de lo que venimos hablando como tiene el poder para pasar por encima el tribunal supremo le está subordinado pues entonces entra la interpretación y la interpretación favorece el chavismo porque está subordinado como dicen ellos mismos a los intereses de la revolución sobre la democracia participativa ahí hay un punto también la democracia directa sola tiene sus males como la democracia representativa sola tiene los suyos la democracia representativa el gran problema de la democracia representativa es la el elitismo en el que resulta o sea la democracia representativa de los partidos tiene su desviación digamos tiende hacia el elitismo político tiende hacia que los partidos se erigen en los principales en los principales canales de representación de la sociedad y terminan defendiendo sus intereses particulares eso lo sabe todo el mundo occidental que tiene democracia representativa y ha tratado de alguna manera en la teoría política y en la práctica de corregir ese problema de la oligarquización que se produce en la democracia representativa pero la democracia directa también tiene sus problemas la democracia directa termina siendo profundamente intolerante y totalitaria son las experiencias de la Italia de Mussolini son las experiencias de la Unión Soviética de Stalin son las experiencias del socialismo porque en el socialismo se dice que la verdadera democracia es la democracia directa y esa democracia directa si usted va y eso es muy sencillo de verlo la democracia directa solo se puede dar bueno el ejemplo fue Grecia ¿verdad? y en este momento se me escapa el número pero en Atenas serían en total 15.000 ciudadanos una cosa así 20.000 ciudadanos entonces eso era manejable se iba a la plaza a la ágora varias veces al año y ahí todo el mundo decidía todo pero cuando usted tiene 30 millones de personas usted no puede ir a ninguna ágora a resolver las leyes de un país pero si puede ir a un consejo comunal y resolver algunos problemas en la comunidad ahora en ese consejo comunal todos más o menos si está aquí en Chacao tienen más o menos el mismo estatus de educación ingresos etcétera y si va para Petare también y eso puede ser profundamente intolerante con una diferencia allí eso se ha probado hasta la saciedad en los Estados Unidos que es un país que tiene muchísimos mecanismos de democracia directa y participativa pues ese ha sido uno de los grandes problemas en las comunidades negras por decir algo este ejemplo siempre lo doy porque me parece muy ilustrativo en los colegios de las comunidades negras se hacen asambleas de los vecinos para resolver el problema educativo de los niños y entonces se decidía por decir algo votar a todas las maestras blancas y no pagarles la indemnización y eso era democracia directa en una asamblea de toda la comunidad y entonces ¿qué pasa? bueno que hay unas leyes por encima de la democracia directa que es el Estado de Derecho que dice aquí todo el mundo es igual y si usted despide una profesora usted tiene que indemnizarla porque las leyes son iguales para todos entonces eso es lo que se trata de hacer en la constitución introducir los mecanismos de democracia directa que tienen sus virtudes evitan la oligarquización de la democracia representativa pero tienen sus defectos y entonces ahí tiene que estar la democracia las instituciones de la democracia representativa para que entre los dos y de acuerdo pues digamos a la experiencia y la práctica se vaya ahondando en unas relaciones Estado-Sociedad más democráticas ahora las experiencias socialistas fueron terminadas todas en totalitarismo y autoritarismo porque fueron mecanismos de democracia directa es una vieja discusión Rosa de Luxemburgo se lo dijo a Lenin le dijo mire democracia directa sola no puede ser porque se seca la democracia y bueno y esa discusión todavía está allí en todo caso el constituyente venezolano lo que dijo es bueno pongamos las dos juntas para que una controle a la otra pero desafortunadamente el primer mandatario no creía despreció profundamente la democracia representativa y en el momento en que pudo que fue a partir del 2006 decidió destruir esas instituciones terminar de destruirlas porque ya estaban verdaderamente colapsadas desde hace mucho tiempo porque digamos la independencia y la autonomía de los poderes públicos en Venezuela pues no era ningún idilio en la cuarta república y terminaron pues el presidente Chávez tuvo un profundo desprecio hacia eso y nos llevó a este legado que es que hoy en día el ciudadano está indefenso ante los poderes públicos porque los poderes públicos están al servicio del ejecutivo nacional como se por ahí hay el problema del problema de la justicia bueno eso me permite hablar de una cosa tiene toda la razón del mundo o sea aquí hay tantas cosas posiblemente conozca el problema de la justicia pero otro conoce el problema de la educación otro conoce aquí hay una cantidad de problemas digamos pero a mi modo de ver quizás una distorsión profesional esto pasa por la resolución de un problema político o sea cómo hacemos para recuperar las instituciones de la democracia liberal que por cierto no son y son reconocidas que no son propias del liberalismo sino que son una conquista de la humanidad cómo hacemos para recuperar la independencia y la autonomía de los poderes públicos bueno ahí está para mí el corazón del diálogo político real el día que el presidente de la asamblea nacional y el bloque del gobierno digan está bien vamos a nombrar al contralor hay que tienen que ir a una negociación política para nombrar al contralor porque no tienen las tres cuartas partes que necesitan para nombrar al contralor le faltan diez votos ya consiguieron las tres quintas partes con la cual le sacaron la habilitante a Maduro para legislar en vez de que legisle el congreso pero los magistrados del tribunal necesitan diez votos más para el contralor para los magistrados y para los rectores del consejo nacional electoral lo cual no parece muy probable que lo consigan entonces si eso si eso se diera se podría ir abriendo la negociación política para que esos diez magistrados esos tres rectores o ese contralor que falta no sea ni chavista ni antichavista sino un independiente que es lo que pide la constitución y entonces si cambiaran la composición del tribunal supremo de justicia diez magistrados que se ponen de acuerdo el chavismo y el antichavismo por los méritos y porque la persona parece cuánime y parece equilibrada e independiente ya nosotros los ciudadanos tendríamos un sitio donde ir porque cambia la composición de ese poder si cambia la composición de los rectores del Consejo Nacional Electoral los tres que tienen el plazo vencido y se abre la negociación política ya no serán tres rectores chavistas que renuncian al Partido Socialista Unido de Venezuela una semana antes de que los nombren sino que tendrá que ser un miembro por lo menos ecuánime equilibrado y dispuesto a servir a la población y no al líder de turno entonces eso por eso es que digamos hay como una obsesión con eso porque es que hay que encontrar una salida institucional a esta crisis política porque la crisis política es la que puede abrir las puertas para que las otras propuestas salgan lo cual no significa y yo no sé cómo estará eso que no se esté trabajando sobre la marcha en las propuestas que haya que hacer en los diferentes campos pero el hueso duro es que el chavismo dice aquí no hay diálogo político ni negociación política ese es el punto de tranca y todo este mes ha sido para que abran unas brechitas así para que los empresarios se sienten con ellos entonces llegaron 600 empresarios y se sentaron con ellos y ellos los oyeron y aprovea la fiscal le dijo bueno sí como que tienes una solicitud aquí hace dos años déjame decirte que vengas pa'uite y así y dos o tres cosas más eso un mes de esta manifestación en la calle entonces esto esto es una esto es una lucha dura pero es la única salida que si se va para una guerra civil no sé pero a la salida de la guerra civil será esa es la única salida que se abra o sea lo queremos con muertos o sin muertos pero esa la salida es que nos sentemos y que comience la negociación política entonces bueno ese es digamos sobre bueno lo que me dice Garcilaso la pregunta de Garcilaso a mí me permite decir una cosa que no había dicho y es que yo también creo que el ascenso del chavismo desde las elecciones de 1998 llega tuvo un clímax en las elecciones del 2006 yo pienso que el chavismo salió fortalecido porque hizo la tarea que la élite política anterior se había negado a hacer que era darle a este país una reforma constitucional en este caso una nueva constitución que incorporara toda una serie de propuestas que esa sociedad que se había modernizado y que se había complejizado en la segunda mitad del siglo XX estaba exigiendo descentralización participación este mecanismo de democracia directa en fin garantía de derechos humanos toda una serie de cosas que sucedieron en esa constitución y eso le dio legitimidad al chavismo le dio popularidad la apertura de los canales participativos le dio mucha legitimidad la distribución del ingreso fiscal petrolero a través de esas organizaciones este ha sido mucho más eficiente que en la cuarta república a los barrios les ha llegado muchísimo más de la renta petrolera de lo que les llegó antes de aunque uno pudiera decir que la época de oro de la democracia representativa fue finales de los 50 principios de los 60 cuando el ingreso fiscal petrolero alimentó y nutrió uno de los sistemas de educación pública más exitosos de América Latina y uno de los sistemas de salud pública de infraestructura etcétera que llegaron a ser modelos en América Latina bueno el ingreso fiscal petrolero a través de las organizaciones sociales comunitarias que se crearon a lo largo como una especie de efervescencia a lo largo del primer gobierno distribuyó ingresos fiscal petrolero importantes a sectores de barrios y recuerden que los indicadores de pobreza se han reducido a la mitad en estos 14 años entonces no digamos eso son unas cosas que que hacen y que explican que en el 2006 el presidente Chávez cabalgara sobre un caudal electoral del 64% único en la historia electoral de Venezuela del 58 en adelante solamente superado por don Rómulo Gallego que fue la primera elección por sufragio universal directo y secreto que tuvimos en Venezuela y que si superó creo que llegó casi a los 80 pero en la democracia del 58 en adelante él ha recogido el mayor caudal electoral y yo creo que él fue el sénito del gobierno del chavismo de ahí en adelante la imposición del modelo socialista las tendencias autoritarias la incapacidad de de superar un modelo económico inviable como es este que pretende que nosotros todos los 30 millones de venezolanos vivamos de un ingreso fiscal petrolero de acuerdo con el precio del petróleo en el mercado internacional eso no es viable desde los años 80 claro se disparó mucho el precio entonces pareció viable por unos años pero volvió a mostrarse que no es viable que 30 millones que quizás en un país como los Emiratos Árabes o en Noruega que tienen 4 o 5 millones de personas se puede vivir de la renta petrolera pero 30 millones de personas no podemos vivir de ese ingreso fiscal petrolero porque nos lo reparten y nos quedan como 800 dólares de cada uno no sé cuál es la cuenta pero nos queda muy poquito entonces realmente no es viable ese modelo entonces bueno eso para mí ha significado que con lentamente en algunos momentos quizá un poco más fuerte pero este proyecto político está en decadencia yo no creo por el cuadro administrativo que dejó Chávez por la burocracia esta que nos está gobernando que dejó Chávez la mediocridad la torpeza la falta de asidero de la realidad no me parece que esto pueda volver a levantar cabeza puede ser que me esté equivocada pero puede es una decadencia la ideología que se ha creado el aparato de propaganda que se ha creado pues sí tiene eso que tú dices Garcilaso esa cosa de que la realidad anda por aquí y el discurso político anda por otro lado ¿no? entonces y eso es tremendo ¿no? porque esa ideología eso dicen que es propio de ideologías totalitarias desprende el discurso político de la realidad de las personas y en las encuestas nosotros hemos visto que la gente se queja de los malestares sociales económicos y tanto pero siguen siendo chavistas hay una identidad eso me permite terminar de decir una cosita las formas en que se legitima un poder no necesariamente son racionales o sea cuando uno digamos mientras más modernidad posiblemente tiene que ver con la educación tiene que ver con la crianza etcétera cuando una mientras haya más modernidad los mecanismos de legitimación del gobierno de los políticos es más racional está más sujeto a los resultados de su gestión pero todo régimen político está sostenido sobre una fuente de legitimidad que mezclan lo racional con lo irracional y en este momento en Venezuela yo tengo la impresión de que las fuentes de legitimidad del chavismo son muchísimo más irracionales que irracionales o sea están ligados a afectos están ligados a emociones están ligados a esa polarización y a miedos y a cosas así muy propias de lo que Max Weber llamó un liderazgo carismático donde que por cierto es premoderno él lo caracterizó como premoderno típico de los reyes medievales típico de los califas típico de los líderes religiosos y típico de los caudillos decimonónicos en América Latina entonces hay que tener esa claridad porque el trabajo político también pasa por crear conciencia ciudadana y por acercar las fuentes de legitimidad a nutrientes más de tipo racional creo yo al menos no sé muy bien cómo se hace eso pero eso en parte explica también por qué pues la gente puede vivir mal y todavía salir y votar por el chavismo porque las fuentes de legitimidad principales no son racionales yo él me leí una cosa hace poco que me que me llamó mucho la atención y fue de Krause sobre la legitimidad del PRI mexicano y así como el chavismo hace un gran esfuerzo por sacralizar a Chávez para dar la legitimidad al gobierno del Maduro sobre la figura sagrada de Chávez el PRI lo hizo pero no con una figura en particular sino con la revolución mexicana o sea la legitimidad del PRI mexicano durante 70 años fue que eso venía de la revolución así como Maduro dice que yo soy igualito a Chávez bueno es que nosotros somos los hijos de la revolución así se legitimó el gobierno del PRI en México por casi 70 años ajá y resulta que eso era tan poderoso que el PRI eso yo no lo sabía desde la primera elección hizo fraude electoral y a nadie le importó en 1940 ya el fraude electoral era clarísimo en las elecciones mexicanas y sin embargo el PRI siguió mandando casi hasta finales hasta finales del siglo entonces bueno esas son las complejidades de la política y de la legitimación yo creo que está aquí tengo ¿qué propuestas alternativas cree usted debe manifestar el descontento popular para atacar la polarización acentuada en el país? y hasta ¿qué se busca con el plan de la patria? ¿no sería su implementación la violación más estructural de la constitución? bueno yo creo que he hablado bastante sobre esa necesidad de de articular lo social con lo político aquí no hay recetas fáciles yo hace como creo que fue como hace como 15 días escribí un artículo en última noticia que se llamaba febreros incomprendidos porque porque el protagonismo popular no sé por qué razón ocurre en febrero en Venezuela carnaval no sé pero o sea el 28 fue febrero en 1928 la generación del 28 surgió en febrero la jornada del 14 de febrero de López Contreras donde se exigió las primeras libertades civiles de la libertad de expresión fue en febrero el Caracazo fue en febrero el golpe de Chávez fue en febrero y ahora tenemos gente en febrero ¿no? entonces me puse a pensar un poco en eso y me di cuenta que los lapsos de tiempo entre esos febreros y la resolución política de los febreros es larga ¿no? es larga del 28 al 58 hay bastante tiempo y del 36 al 58 también y del Caracazo al 98 también 10 años hay ahí entonces pienso que el gran reto que tenemos la sociedad venezolana y cuando digo la sociedad venezolana quiero decir el ciudadano la organización el gremio el partido es tratar de articular ese malestar que está en la calle que es un malestar muy generalizado aunque no se exprese en los municipios del oeste está generalizado o en muchas de las geografías del país ese descontento está allí pero el descontento es cuando uno está descontento que no sabe cómo expresar por qué está descontento pero está muy descontento o muy bravo pero ese proceso de llevar eso a una concreción de una expresión política de ese descontento y después a una propuesta política para salir de ese descontento es el gran desafío que tenemos los venezolanos articular lo que se llama articular lo social con lo político eso va a significar posiblemente una renovación de liderazgos políticos va a significar nuevas formas creativas de resistencia porque seguramente las barricadas y otras formas se agoten en el camino o la represión no las permita pero entonces el descontento seguirá expresándose a través de muchas otras los tachirenses han tenido una gran cantidad de creatividad en sus expresiones de descontento y eso es muy propio de un movimiento social en ascenso que está tratando de expresar ese descontento pero ese descontento tiene que ir hacia una expresión política que primero como lo hizo en el pasado el movimiento bolivariano primero diga bueno es esto y esto es la corrupción y es tal y tal cosa y después una propuesta política para salir de eso y entonces bueno es la responsabilidad de todos yo creo que para mí el gran reto es que en estos países que en nuestras sociedades hemos tenido mucha desconfianza y mucha negatividad hacia la política o sea fuimos creados por lo menos en algunas generaciones con una gran desconfianza rechazo a la política pero la política decían los griegos es lo que hace el ser humano humano es lo que lo diferencia de otras especies porque la política significa que tú te tienes que sentar y te tienes que hablar y te tienes que persuadir y tienes que negociar y tienes que llegar a una cosa del interés común entonces hay que recuperar ese lado ese lado positivo de la política y tratar de controlar el lado más negativo de la política porque la política está hecha también de todas las emociones más altas y más bajas del ser humano esas se ven claritos en la política ¿no? y a veces pues causa repugnancia y sobre lo del palán de la patria y si es o no una violación más estructural de la constitución a mí me parece que todas las leyes socialistas son una violación de la constitución ahí el presidente Chávez fue muy enfático en decir que estaba apegado a la constitución pero estaba apegado a una parte de la constitución y tú no puedes apegarte a una parte de la constitución sin despreciar la otra parte porque como lo señalé antes se complementa se complementa porque uno controla a la otra los mecanismos de democracia directa controla a la representativa y la representativa controla los desmanes de la directa entonces cuando emerge la propuesta del Estado comunal ya se veía claramente que se estaba cogiendo otro rumbo se estaba cogiendo otro rumbo y ese rumbo ha seguido y el plan de la patria no es más que una continuación del rumbo tomado por el plan de desarrollo económico y social de la nación 2007-2014 es la continuación profundización de eso mismo que ya para mí la reforma constitucional del 2007 negada por el soberano ya era claramente en espíritu y en muchos casos en la letra violatoria de la constitución buenas otra vez le quería comentar que yo vengo del oeste 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 Catia Calvario por ahí y la verdad señores cuando inician las cacerolas no le iniciamos la urbanización lo inicia el barrio los barrios inician las cacerolas pero se detienen apenas bajan los motorizados a pegatiros hay mucho descontento en el oeste Montalbán el paraíso la parroquia San Juan Catia hicieron una barricada en Gramoven otra barricada en la avenida Azucra que todos nos quedamos así como que bestia la cosa pero el detalle es lo siguiente y yo me di cuenta y quiero justamente avisarle la pregunta como la oposición o la oposición partido político la oposición persona que está contra este régimen sea cual sea su ideología política puede también arrastrar esas masas porque están descontentas señores pero imagínense como uno le puede decir a una persona no venga a protestar conmigo pero con el riesgo de que te venga un colectivo a tu casa yo vivo al frente de uno de los Tupamaros me conocen yo he tenido que salir muchas veces con camisas rojas de mi casa no es mentira no estoy exagerando aquí para que crean cualquier cosa es cierto eso es tiros todas las noches eso es mucho miedo como podemos decirle a esas personas mira vente con nosotros aquí hay un cambio vale la pena el riesgo gracias bueno voy a hacer dos preguntitas una es que que paralelismos hay con con la bóveda política que es el peronismo en Argentina y los riesgos de que pase algo aquí así que 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 el juego político sea dentro del chavismo y la otra es que vulnerabilidades tenemos en términos de política internacional como consecuencia de lo que usted dice de estos 14 años que seguimos iguales que estamos con este desorden y de los posibles intereses que también estén participando ahorita en esta revuelta de febrero bueno por internet han estado circulando muchas reflexiones sobre cómo juntar una expresión política del malestar social que una a ese país territorialmente socialmente políticamente polarizado yo por supuesto no tengo la respuesta de eso yo comparto porque así los resultados electorales el 14 de abril lo dijeron aquí el país está prácticamente dividido parejo 49 50 más o menos fue la relación del 14 de abril y eso si nosotros nos ponemos a ver aquí la clase media será 20% clase media y alta será 20% si el caudal electoral de la oposición fue 49% aquí la insatisfacción es bastante generalizada y bueno eso nos hace pensar que en efecto tú no puedes tener no puedes seguir adelante un país con esos niveles de polarización pero también cómo se expresa políticamente un discurso que esté por encima y una estrategia política que esté por encima de esa polarización esos territorios del oeste que me imagino que se repitan en otras ciudades donde los colectivos controlan y están armados y producen y si tú eres una minoría tú no vas a expresarte en una barricada porque o sea te vas a exponer los venezolanos no somos ninguna sociedad es tonta como dicen en la teoría de la protesta de Cayo uno sale cuando cree que puede cambiar las cosas pero no sale simplemente que lo maten a uno la protesta no es irracional hasta ese nivel no lo ha sido nunca teóricamente la gente sale porque piensa bueno con esta fuerza que yo tengo ahorita puedo cambiar la gente salió en el caracazo porque pensó que no le iba a pasar nada por una parte y segundo porque quizás con eso Carlos Andrés Pérez rectificaba cosas que no hizo y aquí creo que hay eso también la protesta es un mensaje claro que tiene irracionalidad claro que la gente está descontenta claro que la gente tiene rabia pero no es eso lo importante de la protesta la gente sale porque quiere mostrarle el poder yo no tengo por donde expresarme entonces me voy a expresar por aquí y hasta que tú no me abras un sitio donde yo expresarme me seguiré expresando por aquí y yo creo que eso es válido por eso es que la protesta de Cayo es importante es un arma útil siempre y cuando se haga ahí bordeando pero que no caiga en la violencia desnudos teatro misas parricadas pero no con una guaya para que se mate un inocente que pase por ahí o sea pero son formas confrontacionales que obligan no solamente al gobierno sino que afuera dicen caramba que está pasando allí yo me acuerdo siempre lo ponía de ejemplo en los 90 cuando uno de los sectores de los actores que salió en la protesta de los años 90 en Venezuela y que causó un impacto tremendo fueron los jubilados por la inflación por la inflación el jubilado de los empleados públicos bueno se le derritió el sueldo pues la jubilación no ha alcanzado para nada entonces salieron ese poco viejito hicieron una de las primeras trancas del centro de Caracas pero fue tremendo porque cuando llegaban estaban llegando creo que en esa época todavía se llegaba a la asamblea nacional porque todavía la asamblea nacional tenía algún juego de poder pero ahora todo va para menes flores cuando estaban llegando allí a la sede del poder cogieron una cruz y crucificaron un viejito y lo pusieron así bueno eso por supuesto el tipo amarrado así agarró todas las primeras planas de todos los periódicos eso es la protesta de la calle esa es la protesta confrontacional la gente dijo pero que malvado Caldera que es un viejo y entonces los viejos tienen que hacerle esto porque el tipo no es suficientemente sensible como para y entonces bueno ese es el es el juego hay muchas formas de resistir y de protestar que no pasan por tener que arriesgar la vida y la forma por excelencia en una democracia que es salir a votar cada vez que se pueda para abrir ese espacio y mantenerlo abierto o sea eso es sumamente importante y hay que prepararse me parece a mí es mi humilde opinión para el 2015 para esas elecciones parlamentarias porque si la puerta no se abre de una recomposición de la asamblea de la asamblea nacional ahora tenemos que forzarla en el 2015 tiene que haber un cambio en la composición que obligue a que se abra el sitio por excelencia del diálogo y de la negociación política que es la asamblea nacional en este momento el gobierno se niega porque la cabeza del movimiento más radical antidiálogo del chavismo es Diosdado Cabello él se ha erigido en la cabeza de la fuerza más fuerte dentro de la facción de las facciones del chavismo que es la de antidiálogo él es la cabeza de eso y está uniendo lo que antes la gente llamaba la derecha endógena con el extremismo radical que anida allí él se ha convertido en la fuerza del antidiálogo en el chavismo bueno ellos tienen la fuerza para mantener a Cabello allí y si Cabello no abre el diálogo entonces hay que forzar a ese diálogo en el 2015 y habría que preparar dirigir buena parte de esta fuerza social hacia esas elecciones para forzar a un cambio allí porque si se lograse un cambio en la composición política de la asamblea nacional se abriría la puerta para la renovación de los otros poderes públicos y entonces estaríamos ya caminando hacia una salida institucional clara entonces me parece que por lo menos en ese sentido yo no tengo respuesta de que bueno pero la gente está resistiendo en su casa con cacerola porque la cacerola ¿qué es? cuando la calle está muy peligrosa yo hago la cacerola en mi casa o sea no, esas son las formas de la resistencia pues y así pues puede haber muchas otras cosas o aparte tanta la protesta popular tiene todas las formas creativas habidas y por haber o sea este no es el país más autoritario del mundo en el mundo ha habido todos los autoritarismos del mundo y todo eso han sido derrocados por la gente pues entonces pero hay que hay que ser creativos y hay que estar dentro de las leyes porque la violencia ahuyenta y debilita entonces eso eso es importante ay este se me perdió ¿cuál es la vulnerabilidad? ¿intereses? ¿cómo fue la pregunta? el tema el peronismo y el carisma ah ah bueno claro son liderazgos carismáticos este sin embargo lo que pasa es que yo creo que en Venezuela esto lo que estamos viendo no es la misma situación argentina ¿no? yo creo que aquí hay mucho más pluralismo y ha habido una tradición de desarrollo de ideología yo lo veo no lo veo tan claro no tengo la bolita hay muchas similitudes con el peronismo también pero una de las cosas que me decía en una de esas encerronas que hacemos economistas politólogos no sé qué y toda esa gente un economista llegó y dijo una cosa que me pareció que es bastante sensata y dijo hay que dejar que esto fracase para que la gente aprenda este hay que dejarlo fracasar ¿no? y algo de verdad tiene eso ¿no? este porque el problema de Perón fue que se murió y dejó esa figura así como incompleta y que se mitificó pero yo no veo eso muy claro en el chavismo yo veo que hay un afecto sentido sincero y auténtico por Chávez pero no lo veo muy fuertemente vinculado a las actitudes políticas de los venezolanos o sea creo que hay como una pudiera haber por lo menos alguna separación entre esas dos cosas y entonces no me atrevería a decir que en Venezuela no se puede abrir la puerta hacia un pluralismo ideológico y de diferentes expresiones políticas y propuestas no como en el peronismo o sea no como en Argentina que todo sale del peronismo y yo aquí porque la mediocridad que dejó Chávez allí en los líderes políticos la quema que hizo de los liderazgos importantes que había allí que hoy en día no son nada me hace pensar a mí que el relevo puede que haya relevo dentro del chavismo pero no se va a agotar la diversidad política en Venezuela con el chavismo me parece bueno entonces ahora estamos terminando ¿verdad? bueno aquí hay unas déjame ver ¿no ve usted un riesgo de que la democracia participativa sea cooptado por cualquiera de las visiones autoritarias presentes en ambos bandos ¿cómo la sociedad pudiera reducir ese riesgo? bueno eso es una respuesta que creo que le ha dado en todo esta conferencia el poder está en los ciudadanos si ellos lo ejercen controlarán todo o sea si no lo ejercen lo controlarán élite y lo digamos yo veo a los venezolanos realmente muy movilizados resistiendo o apoyando o politizados yo creo que eso por lo menos hay momentos por supuesto de depresión hay momentos en que uno siente que se está agotando y eso es las luchas sociales son así pero hay que tener la madurez para seguir hay que tener la madurez para hacer el esfuerzo de transmontar de buscar diálogos de tratar de encontrar estrategias que unan a los venezolanos y tratar de controlar a los líderes políticos acercarse a ellos respetarlos en lo que son pero al mismo tiempo tratar de que escuchen porque yo creo que este movimiento social está trayendo va a traer una nueva camada de líderes también y eso va a ser importante para la sociedad venezolana yo lo que pienso un poco es que ojalá hayamos aprendido la lección y que no y que esto no sea que estamos simplemente esperando otro líder mesiánico que venga en esta destrucción institucional y se monte ahí como el salvador de la patria que seamos en la política no se puede ser fanático en la política hay que tener la cabeza fría en la política hay que ser escéptico hay que saber que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente y entonces no darle poder absoluto a nadie el poder debe residir en los ciudadanos este dice esas élites que nombró en el comienzo no las colocó el supremo el supremo es Chávez si no el supremo comandante el soberano o el supremo no será culpable él de esa situación claro que es el culpable al asumir todo el poder y concentrar todas las decisiones ese es el legado esto que estamos viviendo es el legado del presidente Chávez decir que Maduro echó a perder el legado del presidente Chávez es darle demasiada importancia a Maduro para empezar buena parte de esto lo trae lo que sembró el presidente Chávez no hay ninguna duda esos territorios soltados por el Estado no serán acciones planificadas por el mismo Estado para destruir todo y comenzar de cero con su ideología impuesta bueno algo de eso hay si la destrucción institucional pienso yo fue para muchos cuadros chavistas necesaria para poder construir el Estado Socialista había que destruir toda la institucionalidad previa entonces en ese sentido si yo estaría de acuerdo en que en que mucho ha sido si no planificado dejado a ser porque forma parte de la transformación del Estado venezolano y la creación de esto que llaman el hombre nuevo que cada vez que hablan del hombre nuevo se me ponen los pelos de punta ¿no? porque el hombre nuevo no existe yo sé que hay unas cosas son las ideales y que la política siempre tiene cosas ideales pero la política hay que ser escéptico en la política y el ser humano es el ser humano el ser humano no es ni bueno por naturaleza ni malo por naturaleza sino que es una mezcla de las dos cosas y siempre lo será y lo importante es la creación de las instituciones que le saquen lo mejor del ser humano y disminuyan lo peor del ser humano y no que transformen el ser humano porque yo creo que si se despertaran los griegos ahorita y conversáramos con ellos en la misma condición humana teníamos ellos y nosotros o sea que ese hombre nuevo yo no sé eso es parte de las vocaciones totalitarias de ciertas ideologías políticas pero es que además el hombre no es nuevo o sea el hombre es el mismo el hombre es el mismo desde que fue hombre lo que cambia es su entorno las instituciones que hace su educación y en ese sentido puede ser mejor o peor se le sacan sus virtudes o se le se le acentúan sus 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 defectos digamos pero pretender cambiarle su naturaleza eso es propio de las cuestiones totalitarias pues de las políticas totalitarias claro y la cosa de los territorios bueno yo como digo yo no soy de esa o sea yo pienso que las relaciones en la política son unas relaciones de fuerza de manera que no estas cosas maquiavélicas que Chávez porque además me parece que es también darle las mismas condiciones excepcionales carismáticas yo tuve una entrevista con Chávez en el 97 les confieso que no vi nada de carisma en el presidente Chávez me sorprendió al verlo al año siguiente ganando las elecciones porque tuve una larga entrevista le hice una larga entrevista porque estaba haciendo una investigación en esa época me pareció un buen tipo pero me pareció sumamente pirata esa fue la verdad me pareció que estaba como como mal mal informado o sea que había tenía había estudiado las cosas y le había sacado por ejemplo él me dijo en esa entrevista que en Venezuela no había pasado nada de 1830 a la fecha en que estábamos haciendo la entrevista que es parte de la ideología oficial de la cuarta república empezó en 1830 y terminó con él y yo le oía y dice pero esto es un día es un disparate yo soy historiador o sea esto es un disparate de una magnitud bueno y ese tipo de cosas entonces no me pareció mala persona ni nada me pareció eso pero no le vi el carisma entonces eso cuando lo vi ganando las elecciones y lo vi a las masas así enardecidas frente a él me llamó mucho la atención y este esto lo digo porque no siento que también que los seres humanos son el fruto de sus luchas de sus de sus de sus de sus tiempos y pienso que en la estrategia política que se tuvo después del golpe de estado o un poco antes porque el comando estratégico de la revolución estaba andando antes del golpe del 11 de abril este se armó grupos civiles eso está en uno de los libros publicados por el grupo alfa en unas entrevistas que se hacen a los militares comenzaron a armarse grupos civiles para defender a Chávez del golpe de estado que se sabía venía y después se siguió en esa tendencia para defender la revolución y eso trajo estas consecuencias que estamos viviendo ahora esta autonomización y control de grupos armados en territorios y una retracción del poder del estado sobre esos territorios y de la capacidad regulatoria del estado a favor de unos grupos de unas autoridades ilegales vamos a decirlo así que puedan servir yo creo que eso no le sirve a nadie pero en todo caso yo diría bueno no estoy no estoy segura de que haya que no haya ningún grupo que le parezca que eso es bueno dentro de la revolución pero para mí históricamente eso es como volver a la dama media donde nadie cayó el imperio español el estado se desapareció y entonces habían unos señores feudales que controlaban territorio entonces es como una catástrofe del estado venezolano que le deja espacios a grupos armados ilegales que controlan población civil eso pasó mucho en Colombia también con los paramilitares y los militares así que nosotros tampoco es una cosa tan novedosa en la situación de calle esta es otra pregunta creo que es la última en la situación de calle si la situación de calle continúa ¿cree que la crisis económica lleve a medidas de austeridad durante dicha situación o se buscará un sacrificio político primero para apaciguar la calle no sé qué significa el sacrificio político ay ojalá ojalá yo no sé lo que pasa es que yo bueno yo sí creo que y eso lo dice la teoría incluso de la transición del liderazgo carismático a un liderazgo bueno que ya no tiene el aura el encantamiento del carisma que se ven la necesidad de tener que ir a cierta racionalidad Max Weber en eso fue bastante optimista él pensaba que la gente terminaba siendo racional cuando se producían los desastres después del líder carismático yo no sé si los venezolanos pues no sé la verdad yo no sé pero lo que sí creo que no aguanta mucho más es la economía si no se le introducen algunos elementos de racionalidad en estos días alguien le preguntaba a un grupo de economistas cuánto más se puede correr la arruga y los economistas decían una cosa que es cierta siempre se puede correr un poquito la arruga pero cada vez la situación es peor creo que las iniciativas que han tomado de ir a hablar con los empresarios y a oír a Lorenzo Mendoza y todas estas cosas tienen que ver con que se está tratando se va a tratar de introducir algunos elementos que algunos llamarán neoliberales pero que son de sensatez económica para poder correr la arruga un rato más eso significa ya el CICAT 2 por ejemplo que algunos de esos grupos de asesores dicen que están calculando que vendrá por los 30 bolívares el dólar 30, 40 o 50 bolívares el dólar y que por ahí se irán poco a poco corriendo los dólares la mayoría de la ahorita no ahorita es una minoría pero irán corriendo bueno esas son medidas no propiamente neoliberales sino propiamente de las leyes de la economía el neoliberalismo fue una concepción mucho más amplia que eso tenía detrás un espíritu que dice bueno hay que reducir el papel del Estado para que la mano invisible del mercado produzca los equilibrios y eso tenía detrás además un régimen político en el cual el Estado prácticamente dejaba a la intemperie a los sectores más pobres de la sociedad y se producía una mayor desigualdad de la sociedad porque aquí vamos a volver otra vez con el problema que cuánto Estado y cuánto mercado en este momento prácticamente no tenemos mercado interno de manera que sin mercado no se puede producir es tan sencillo como eso el mercado es el sitio de la creatividad de la producción del intercambio del espacio donde los seres humanos hacen intercambios entre ellos compiten entre ellos producen entonces yo trato de producir un tomate mejor que el que tengo al lado eso es absolutamente necesario en toda sociedad eso no es capitalista eso no es toda sociedad toda civilización como dice Manuel Wallerstein ha tenido mercado toda civilización importante ha tenido mercado los egipcios los griegos los sirios los aztecas el mercado cuando Cortés llegó al mercado de México dijo wow o sea nunca había visto un mercado así ese mercado hace falta pero el Estado hace falta porque el mercado como es creativo y como es produce mucha desigualdad entonces el Estado tiene que entrar para poder ajustar esa situación y entonces cada sociedad me parece a mí dependiendo de la capacidad del Estado de la idiosincrasia de sus ciudadanos entonces tiene que encontrar la medida de mercado y Estado que le hacen falta para poder producir entonces para mí el gobierno está en el primer sitio por el que va a hacer algunas concesiones es por el lado de la economía y el último sitio donde harán las concesiones será por el lado de la política y eso hay que saberlo y eso digamos hay que tomar las previsiones y las estrategias en las luchas para saber que aunque los empresarios se sientan ahí hay que seguir porque el verdadero diálogo es el diálogo político bueno muchas gracias pues aplausos aplausos aplausos